Hola amigas y señores, amigos de Voces Universitarias, otra vez aquí en este campus de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal y pues con un invitado que usted ya conoce, que hemos hablado anteriormente, muy recientemente hablamos de interculturalidad y hoy vamos a hablar acerca y a fondo de la antropología como una de las ciencias que nuestra universidad tiene desde que se fundó en 1991 y hace 23 años y en donde han surgido cuadros que hoy están atendiendo muchos de los dilemas que van desde nuestra identidad hasta esta nueva sociedad que ha surgido en un estado que está cumpliendo 40 años y en donde vamos a tratar de hacer una conjugación, una síntesis muy apretada porque dicen que la historia de hace 200 o de 500 o de 2000 años es más fácil de contar que cuando tenemos que contar la historia más reciente. Es así, doctor Yuri Balam Ramos, nuestro invitado. Desde luego, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y doctor, usted es antropólogo, usted es antropólogo por la Universidad de Yucatán y también tiene un doctorado en estudios mesoamericanos en la Universidad de Hamburgo. Una fuerte corriente, diría yo, que se está formando en nuestra universidad y en donde los antropólogos pareciera que han formado un cuerpo muy fuerte que se está traduciendo en una formación de estudiantes, de alumnos con una visión mucho más amplia que la que podemos tener cuando solamente vislumbramos una historia, una forma de ser. Ya en nuestra era global pareciera que esto, que a veces genera controversias intelectuales, aquí nos parece normal. Y qué bueno que eso ocurre porque la visión universitaria tiene que ser lo más amplia posible. Es como los derechos humanos. Mientras más amplios, mejores son esos derechos. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a esa parte. ¿Qué le parece si hablamos de cómo la antropología, cómo esta, ya no diría esta carrera, esta ciencia ha intervenido en esos 40 años de Estado, en esa forma de entender una diversidad, una diversidad que, pues efectivamente, cuando hablamos de Quintana Roo, lo repetiremos siempre, son los estados más diversos del país. Su construcción es también algo único, vertiginosa, a veces difícil de explicar porque es muy breve su historia, pero los datos son abundantes. Vamos a tratar de hacer algo acerca de eso, empezando por la antropología. Como no, gracias Mario. Yo quiero anotar el papel de la ciencia social, que es básica para entender un Estado como Quintana Roo. Un Estado que surge en 1974, con una fuerte influencia de Yucatán, básicamente, con muy poca población, pero que ha cambiado 360 grados a partir de su fundación. De ser un Estado completamente aislado, en donde era muy difícil llegar a la capital, en donde no existía Cancún, no existía Playa del Carmen, era prácticamente tres cabañas, los lugares grandes eran Carrillo Puerto, con muy pocos habitantes, Cozumeles, La Mujeres. A ser actualmente la entidad más conectada del país, por vía aérea, la que recibe más personas en el aeropuerto internacional de Cancún, el lugar más conocido en el mundo, en México. Es impresionante cuando sales del país y tú les dices, yo soy de México. No te preguntan de nada más que de Cancún. Dicen, Cancún, sí, es muy bonito Cancún. Y piensan que Cancún es México. Un orgullo, desde luego, para todos los quintanarroenses. Pero, ¿por qué es esto? Esto es porque ha habido un proceso muy exitoso de dar a conocer la entidad, de dar a conocer precisamente todos los atractivos que tenemos. Pero en este momento, ¿qué ha sucedido en estos 40 años? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Desde luego, la migración ha sido impresionante. La migración de todo el país ha sido impresionante al Estado de Quintana Roo. Los momentos coyunturales de redefinición de la identidad del quintanarroense, cómo son, hacia dónde va Quintana Roo, hacia el futuro cercano. Y entonces, es ahí donde la ciencia social tiene respuestas, se hace preguntas y, desde luego, tiene un campo de análisis grandísimo. Por ejemplo, los mayas de Quintana Roo, ¿qué son hoy? ¿Qué hacen? ¿Quieren seguir siendo mayas? ¿Quieren ser parte de la gran identidad nacional mexicana? ¿O no quieren? Siguen diciendo, nosotros no somos huaches, somos masehualó. ¿Qué significa? Somos diferentes a ellos, al resto de los mexicanos. ¿Qué quieren ser? En el caso de las grandes urbes, ahora Yaplia del Carmen, Cancún, Chetumal, que ya no es el Chetumal pequeño que conocimos hace 25 años, y es una ciudad grande. La gente en los centros urbanos, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo quieren verse en el futuro? ¿Quieren tener todos los servicios? ¿Quieren tener ciudades muy grandes? ¿Pero qué van a hacer con la contaminación? Es decir, todas esas preguntas, todo lo que queremos ser, todo lo que no queremos llegar a ser, es parte del análisis de la antropología social. Y ahí es precisamente donde nuestros colegas de la Universidad de Quintana Roo tienen sus objetos de estudio. Lo que es migración, lo que es religión, lo que son grupos étnicos, lo que es la historia del Estado de Quintana Roo. Y estamos produciendo. Me es muy grato comentar que la carrera de antropología social es la única carrera de la Universidad de Quintana Roo que tiene dos cuerpos académicos consolidados. Sus dos cuerpos académicos están consolidados ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso se debe a que todos hemos tenido un gran nivel de competencia interna y hemos estado publicando, hemos estado sacando adelante congresos, eventos, y eso nos ha permitido representar de manera muy, muy adecuada al Estado de Quintana Roo a nivel nacional. ¿Cómo? Pues diciéndole, los quintanarroenses somos de esta manera, los quintanarroenses analizamos las cosas de esta manera. Y así ir precisamente redefiniendo lo que es nuestra identidad como quintanarroenses. ¿Cuál es la identidad? ¿Somos caribeños o no somos caribeños? ¿Por qué sí somos o por qué no lo somos? Yo pienso que no lo somos desde un punto de vista cultural. Culturalmente, los quintanarroenses somos mesoamericanos. Comemos chile, comemos tortilla, nos gusta todo lo mesoamericano, que es nuestra esencia como herederos de la cultura maya. ¿Pero por qué a la vez somos caribeños? ¿Por qué? Porque compartimos toda una industria turística con toda la gran cuenca del Caribe, que nos hace estar cerca de los grandes centros turísticos a nivel mundial. Por eso somos caribeños, porque turísticamente así nos definimos. Entonces, todas estas situaciones de definición, redefinición de qué somos, en qué contexto somos, lo que hasta ahora podemos vislumbrar como parte de nuestro quehacer, la población como es, es parte importante de la ciencia social, de la antropología social. Y desde luego, ¿en qué ayuda, por ejemplo, a los procesos históricos, a los procesos de redefinición, repito, de qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vemos hacia el futuro? Claro. Me parece que cuando se habla de antropología siempre pensamos que hablamos de historia. Yo quisiera que nos hablara un poquito de esa diferencia que debemos establecer, sobre todo para los que no somos especialistas en el área y que además necesitamos conocer más y mejor, sobre todo a la hora de decidir una intención para estudiar esta carrera, que es sumamente importante para un estado de 40 años apenas, ¿no? Apenas porque 40 años parece mucho para un ser humano, pero no. Bueno, es poco comparado con entidades que tienen más de 100 años. Por ejemplo, lugares como el Estado de México, que se funda prácticamente a la independencia del país. Lugares como Yucatán, que se funda con la llegada de los conquistadores. O sea, 40 años es realmente, y lo seguimos siendo, la entidad más joven del país. En este sentido, los antropólogos hacemos historia, pero no somos historiadores. El historiador, digamos que es un, en palabras de don Luis González, es una rata de archivo, en el buen sentido de la palabra, porque están todo el día checando archivos, documentos, viendo que sean documentos fieles al momento, que sean documentos que no hayan sido trucados, es decir, que no hayan documentos no originales, y así van haciendo la historia los historiadores. Los antropólogos básicamente analizamos la sociedad actual. Analizamos qué estamos haciendo actualmente en algún sitio específico, en alguna comunidad, en algún pueblo, en alguna colonia de una zona urbana, y qué hacemos y por qué lo hacemos. Es decir, en Chetumal, por qué la gente le tiene miedo a los huracanes, y por qué en Cancún no le tienen miedo. Ese es un elemento social, cultural, que podemos analizar. Por qué la gente en Chetumal, por decir, tiende a verse más caribeña que la gente de Carrillo Puerto. Por qué la gente en Cancún siente que es más cosmopolita que la gente de Chetumal. Entonces, ese tipo de actitudes son las que analizamos los antropólogos. Culturalmente, ¿qué somos? Me pueden decir, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué importa? Sirve porque la cultura es la que nos está definiendo. Nos define desde diferentes aristas. Nos define como mexicanos, como quintanarruenses, como chetumaleños, como gente de Isla Mujeres, como gente de Morelos. Es decir, esos aspectos culturales de qué es la cultura, cómo analizar la cultura, y desde luego darle respuestas al tipo de preguntas de por qué la gente es como es, es lo que hace el antropólogo. Esos análisis. Y desde luego, después del análisis, viene la publicación de los resultados. Tenemos en la UCRO diferentes libros y diferentes artículos sobre lo que es la antropología actual en Quintana Roo. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar de algunos conceptos que están, digamos, que en boga, especialmente en el ámbito público, como es el tema del quintanarruismo. Vamos a hablar acerca de eso. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Yuri Balam Ramos. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de esto. Qué bueno que sigue aquí en Voces Universitarias, porque estamos hablando acerca de esos 40 años del estado de Quintana Roo. Lo estamos haciendo desde un punto de vista antropológico, una de las especialidades de nuestra universidad, en la que el doctor Yuri Balam Ramos es, pues, no solamente parte fundamental de ese cuerpo académico que lo compone, sino también que es el jefe de departamento y lo es, si no me equivoco, por segunda o tercera ocasión. Por tercera ocasión. Ese es un tema interesantísimo de nuestra universidad en donde las direcciones, los puestos de dirección académica siempre pueden en algún momento repetirse, y rehacerse y de pronto renacen con más ideas, con la innovación del momento, del momento científico que esté viviendo. Y bueno, acerca de eso, doctor, pues, las líneas temáticas de este departamento, por supuesto que son universales, pero también hay algunas que influyen más en nuestro estado, en ese estado que durante 40 años ha tenido una influencia de nuestra universidad, no solamente por nuestras investigaciones, sino también por el trabajo que desarrollan los egresados, que afortunadamente son muchos y son, pues, una élite que afortunadamente está mostrando capacidad y liderazgo en nuestro estado. Háblenos acerca de las líneas temáticas, si en algunos casos caben algunas figuras de la antropología mexicana o mundial, háblenos acerca de ellas. Sí, cómo no. En el Departamento de Ciencias Sociales hay algunas líneas a seguir muy específicas que están a cargo de investigadores del departamento. Una, por ejemplo, es sobre estudios de la religión. Los estudios sobre religión es precisamente cómo hay procesos de cambio y de recomposición de los grupos religiosos en el estado de Quintana Roo. Podemos hablar de los grupos, de los estudios de Jehová, podemos hablar de los nuevos grupos emergentes, que a veces, respectivamente, les dicen sectas, que no son sectas, son otras religiones diferentes a las católicas. Y ese es un tema de estudio. Otro tema que puede ser muy importante es el estudio de la antropología desde el punto de vista del aspecto jurídico. Lo que es la antropología jurídica y todo lo que tiene que ver con la ley indígena, la ley de protección a los derechos humanos en las comunidades mayas, que también es un componente del estudio antropológico. Otro que es muy contemporáneo, muy, muy, pero muy importante es los casos sobre violencia. Los estudios sobre violencia van desde violencia doméstica, violencia infantil, violencia en la pareja, hasta los estudios de género, en donde también hay cierto grado de violencia en la familia. Y, desde luego, el mismo estudio de género, tanto femenino como masculino, es otro componente importante de los estudios que hacemos en el Departamento de Ciencias Sociales. Otro tema importante es la migración. ¿Por qué es importante la migración? Porque Quintana Roo es eminentemente un estado receptor de migrantes, de migrantes de todo el país y de diferentes partes del mundo. Entonces, definir los migrantes de dónde llegan, cómo llegan, cuando llegan a vivir a Quintana Roo, en qué trabajan, quiénes son, siguen manteniendo costumbres de los lugares de donde vienen, pero también la migración interna. Cómo gente de la zona maya llega a Cancún y, oh, sorpresa, la ciudad que más mayablantes tiene es Cancún. ¿En el contexto del estado o en el contexto peninsular? En el contexto peninsular. 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 ¿Por qué? Porque está lleno de gente que llega de las zonas rurales del oriente de Yucatán, de la zona central de Quintana Roo, llegan a trabajar en infinidad de aspectos de Cancún y, actualmente, son mayablantes. Y los ve uno en las calles hablando en maya en celular, chateando en maya en la computadora, lo cual es interesante. Uno diría, bueno, Cancún no tiene población maya. Claro que la tienen y es la más numerosa. Es en cuanto a migración. Otro aspecto importante que es, por ejemplo, el que yo estudio es la definición étnica de los mayas más iguales. Cómo los mayas más iguales, a pesar del turismo masivo, siguen manteniendo sus costumbres, siguen manteniendo su lengua, siguen manteniendo todas sus tradiciones, sus fiestas, y esto los va haciendo fuertes frente al cambio, los va haciendo fuertes frente al otro, frente a lo externo. Estos procesos de identificación étnica son importantísimos. ¿Cómo le llamamos a este proceso? Me llama la atención porque efectivamente he escuchado, a veces en algunas versiones que yo no sé si deba decirles tradicionales, en la antropología de que se desesperan algunos estudios cuando dicen que estamos desapareciendo la etnia maya porque los estamos integrando a esta versión turística. No sé si esto es un proceso de aculturación simple o ese proceso de resistencia a esos nuevos procesos externos. ¿Tienen algún nombre? ¿Cómo podríamos llamarle a este proceso en donde hay resistencia a ese cambio? O sea, hay un cambio desde luego porque seguramente esas personas pueden tener ingresos mayores, pueden tener acceso a un mejor nivel de vida y mantienen sus tradiciones. No cambia. ¿Hay algún nombre para esto? Sí, bueno, son los procesos de resistencia social al aculturamiento. Desde luego esos procesos de resistencia no son exitosos en la mayoría de los casos. Lo que tenemos que hacer siempre es estudiar las comunidades en un contexto determinado y en un momento histórico determinado. Entonces, si el turismo masivo destruyó una comunidad, digamos, totonaca en la costa de Veracruz, no tiene que ser así en todas las zonas indígenas donde hay el turismo. Y lo que yo encontré en el estudio que hice en Tulum fue precisamente lo contrario. Encontré que la identidad étnica de los mayas de Tulum se fortaleció gracias al turismo. Entonces, cada lugar, cada contexto es diferente y por eso tiene que ser analizado sin generalizarlo. Hay un estudio clásico de la antropología del turismo de Oriol Pizonger, que es el editor, que nos habla de diferentes momentos de turismo en diferentes partes del mundo y cómo en esas diferentes partes del mundo el turismo o ha destruido o ha mejorado el nivel de vida de la población. Entonces, al menos en el caso de Tulum, la gente sigue con sus tradiciones, la gente sigue hablando maya. Ahora bien, puede haber una crítica, es que siguen siendo mayas. Muchos van a decir no porque ya usan celulares, no porque usan automóviles, no porque ya no usan huaraches, pero nosotros no podemos definir qué es lo maya. Simplemente tenemos que aceptar lo que ellos quieren ser. Y ellos dicen, seguimos siendo mayas, aunque ya las misas no sean en maya, aunque ya los niños chicos no hablan de ser maya, pero nosotros queremos seguir siendo así. Es un proceso de identificación como grupo, independientemente del estereotipo que los occidentales les queremos imponer. Entonces, el hecho de que vivan bien, de que tengan un alto nivel de vida, de que usen celulares, de que tengan computadoras, de que tengan todos los gadgets, de que estén metidísimos en la tecnología, no impide que sigan teniendo su propia cultura. Claro. Eso me recuerda a una persona de Michoacán, que habló sobre este tema, sobre sus orígenes, por ser un migrante mexicano en Estados Unidos y que luego ingresa a la NASA y se hace astronauta. No recuerdo el nombre, pero es un hombre muy famoso que hará tres o cuatro años. Se conoció mucho a nivel mundial por ese primer mexicano que se fue. Efectivamente, y habló en alguna entrevista acerca de sus orígenes y en ningún momento negó o se sintió norteamericano o un extranjero en Estados Unidos. Simplemente dijo, soy michoacano, de origen tarasco, en fin. Cosas que tienen que ver con esa resistencia, con ese conservadurismo de la identidad frente a todo el embate que tiene la occidentalización o la aculturación. Así es. Y en el caso de algunos antropólogos, que digamos que a usted o que a los diferentes colegas de antropología les haya influido, y sobre todo para hablar de Quintana Roo, porque eso es a lo que fundamentalmente nos importa, ¿cómo a quienes podríamos mencionar? Bueno, el maestro tradicional y que nos dio mucha luz precisamente, el que no lea su obra, no se puede decir que haya sido un antropólogo en Quintana Roo, es don Alfonso Villarrojas. El doctor Alfonso Villarrojas, al cual se le hizo un homenaje localmente, es el que hizo la famosa etnografía de los elegidos de Dios. Un texto bellísimo y fundamental para entender. Otro antropólogo es Paul Sullivan, que hace todo el estudio de don Bernardino Ken, que fue un rebelde de la guerra de castas, y que precisamente encuentra el cráneo de Bernardino Ken en el Museo de Antropología de Mérida. Otro importante antropólogo, que aunque no es precisamente reconocido a nivel nacional, pero que aquí lo estimamos mucho, fue Yuri Noroso, un epigrafista de la era soviética, que descifró precisamente los geográficos mayas, y cómo eso dio luz precisamente para poder leer las estelas mayas, y cómo sentó escuela para que actualmente los epigrafistas tengan precisamente la clave para poder hacerlo. Y orgullosamente nuestra universidad lleva en su auditorio el nombre de Yuri Noroso, efectivamente. Muy bien, muy bien, doctor. Pues de verdad que celebramos mucho que haya estado con nosotros para hablar acerca de esta carrera, de este departamento, de estas líneas temáticas que se manejan, y que desde luego han formado, seguirán formando cuadros de antropólogos aquí en el Estado, para llevar no solamente 23 o 40 años, sino todos los años que un Estado deba merecer para el infinito. Agradecemos infinitamente y esperamos que volvamos a hablar acerca de esto en... Pensemos en verano para seguir hablando acerca de aculturación y quizás del Caribe. Muchísimas gracias. Y bueno, nos pedimos de nuestro auditorio de Voces Universitarias, esperando que el próximo lunes nos acompañen para seguir platicando acerca de Quintana Roo, acerca de la universidad, acerca de los universitarios. Hasta el próximo lunes.